Llegó con su espada de madera y zapatos de payaso a comerse a la ciudad. Compró suerte en doña Manolita y al pasar por los fibeles quiso sacarla a bailar. Mujar como dos enamorados y dormirse acurrucados a la sombra de un león. ¿Qué tal? Estoy sola y sin marido. Gracias por haber venido a gritarme el corazón. Ayer, a la hora de la ceña, descubrieron que faltaba el interno dieciséis. Tal vez, disfrazado de enfermeros, se escapó de cien pozueros con su capilote de papel. Con él, a su estatu preferida, un anillo de pedida, le robó en el corte inglés. Con él, en el dedo al día siguiente, vi a la novia de la gente que lo vino a detener. Calló como un pájaro del árbol cuando sus labios del mármol le obligaron a soltar. Que, oh, un taxista que pasaba, mudó al ver cómo empezaban las cibeles a llorar. Y chocó contra el banco central, y chocó contra el banco central, y chocó contra el banco.